Música Queridas amigas y amigos, antes de dirigiros, espero que unas breves palabras, y todavía más en una tarde como esta, en la que estamos celebrando la fiesta gozosa del periodismo y de los 160 años del decano de la prensa diaria de España, yo creo que la actualidad manda. Y la actualidad de esta tarde ha sido, como creo que todos sabéis, el triste fallecimiento, no por previsto más triste de un paisano, que uno de esos héroes universales que constituyen al final lo mejor de lo mejor. Hoy aquí se está festejando, se están premiando grandes cosas de una tierra grande, pero al final, como vamos a ver también, lo más importante son sus gentes, los paisanos, y especialmente aquellos que han hecho del servicio, aquellos que han hecho de la lucha contra las desigualdades, contra la enfermedad, como lo hizo durante toda su vida el médico y religioso leonés Manuel García Viejo, un oficio, una vocación y una vida. En homenaje a él y en homenaje a todos los paisanos, que son lo mejor de lo mejor que tenemos, este recuerdo emocionado que estoy convencido comparto con todos vosotros. Y es el caso que el norte de Castilla celebra y hace bien en hacerlo sus 160 años de existencia. Y lo que corresponde es felicitarle, darle las gracias por habernos convidado a esta celebración y desearle larga, larga, larga vida. Si tuviéramos que buscar, rastrear, citar brevemente algunas de las razones de esta longevidad, yo creo que tendríamos que hacer referencia sustancialmente a cuatro. En primer lugar, el norte es un periódico claramente con un estilo propio, con una personalidad, decantada en 160 años, con un sabor, incluso podemos decir con un olor, con una apuesta sustancial por la calidad, la calidad de la información, pero también la calidad en la utilización del instrumento de la información y la comunicación, el viejo castellano, hoy español universal. Esa vinculación con la calidad a la que el maestro del IBEX se refería cuando definía al norte como una escuela al tiempo de periodistas y de literatos, con esos tres deberes fundamentales, redactar, valorar humanamente la noticia y facilitar al lector el mayor caudal de información con el menor número de palabras posible. Se ha hecho referencia a ello. Paradigmático es el grupo Norte 60 en torno a la figura de Miguel del IBEX, tres de sus directores históricos, Premios Nacionales de Literatura. Hoy es un lujo, Carlos Aganzo, no sé si primero poeta o periodista, primero periodista o poeta. La segunda razón es la proximidad, porque vivimos en el mundo global, vivimos en el mundo de las nuevas tecnologías, vivimos en el mundo de la globalización, pero yo creo que siempre hay un espacio para lo próximo, para lo cercano. Y esa proximidad es siempre una garantía de éxito. Es lo que tiene que explicar que en el mundo de la comunicación, en Castilla y León, hoy todos los días acudan a su cita con el paisano ocho diarios centenarios, entre ellos el decano en el norte de Castilla. Ellos, como acertadamente ha dicho Jiménez Lozano, están comprometidos con las gentes y los asuntos y los lugares que son los nuestros en esta tierra donde nacimos, donde vivimos y donde queremos morir. Algo que el norte expresa de una forma muy especial en Valladolid, en Palencia, en Segovia, en Salamanca, con sus ediciones, pero también a través de una inequívoca voluntad que yo quiero hoy aquí reconocer y agradecer de compromiso y de vertebración hacia toda Castilla y León en el corazón de España. La tercera razón, que es evidente en un ser vivo de 160 años de edad, es la capacidad que el norte ha tenido para adaptarse y para acertar a las respuestas, a los retos que le iba dando el tiempo y exigiendo cada momento. Porque el norte ha superado guerras, ha superado dictaduras, ha superado censuras, ha superado crisis de todo tipo y pelaje. Hoy está sabiendo navegar un tiempo en el que coexisten dos crisis, una crisis de crecimiento motivada por la coexistencia, por el desarrollo, por la presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y también una crisis económica que amenaza la rentabilidad de un negocio y, por tanto, pone también en cuestión el carácter fuerte, libre e independiente de un medio de comunicación. Y la cuarta razón, al final, lo más importante, el protagonismo de las personas. Porque, como aquí se ha recordado, el norte son aquellos emprendedores que a mediados del siglo XIX lo ponen en marcha. El norte son todos los trabajadores, redactores, profesionales, directivos, trabajadores, en fin, que lo han hecho posible hasta el día de hoy, sus plantillas. El norte son todas aquellas personas que han visto encarnada en él sus aspiraciones, su vida, su nacimiento y su defunción, que lo han vinculado la encarnadura y el protagonismo de las personas. Algo que tiene mucho que ver con una forma preciosa con la que el norte de Castilla ha querido conmemorar estos 160 años, galardonando a tres entidades que se vinculan no solamente con los tres siglos en los cuales el norte ha vivido, sino también con tres de las preocupaciones o prioridades tradicionales del norte de Castilla. La tierra, el progreso y el hombre. La tierra está representada hoy, sin duda, por bodegas Vega Sicilia, que es el buque insignia de lo que se ha hecho en transformación y en desarrollo por los agricultores, por los viticultores, por los bodegueros de esta comunidad. La mayor regeneración, la mayor revolución, también desde el punto de vista demográfico, que se ha realizado en el ancho y largo territorio de la comunidad, en su mundo rural, viene determinado por esa apuesta de Castilla y León, por sus vinos, por sus uvas, por sus viñedos, por sus bodegas de calidad. Y ahí está esa mezcla de tradición, de modernidad, de viejos sabores, de apuestas atrevidas, de innovación tecnológica. Y siempre las personas. Aquellos emprendedores, el hoy Lecanda, un bilbaíno, Pablo Álvarez y sus hermanos, hoy capaces de proyectar con Vega Sicilia el prestigio, el talento y la imagen de marca para Castilla y León. Una etiqueta que pasea Castilla y León por el mundo. El progreso, representado esta noche por Renol. Renol, a su vez, es la industria y es el sector de la automoción, que es la clave de la economía estable, sostenida, creadora de riqueza, que representa exportación, innovación y empleo. Y también, aquí, el impulso de las personas. Hay que recordar, querido alcalde de Valladolid, en esta tierra donde Renol significa tanto, donde nos sentimos tan orgullosos del símbolo del rombo, hoy una marca multinacional que apuesta por nosotros y por Castilla y León, la figura de aquellos emprendedores que a mediados del siglo XX determinaron una apuesta, un compromiso. Primero FASA, FASA Renol después, Renol España ahora. Desde Manuel Jiménez Alfaro y Santiago López, a qué casualidad, qué bucle del tiempo, de nuevo un paisano, José Vicente de los Mozos, que también hace un acto de compromiso todos los días y que determina que nosotros sintamos, en el corazón de nuestra industria, a Renol. Y, de nuevo, las personas, el corazón, lo más importante. Yo he sido testigo en los últimos años, con gobiernos de la nación con los que hemos colaborado de distinto signo político. El enorme esfuerzo de entendimiento, de responsabilidad, de cesión, de flexibilidad, de los verdaderos protagonistas del éxito de Renol en Castilla y León, que son sus trabajadores, en el entendimiento de lo que tenía que ser esforzarse para sacar adelante esa clave de nuestra industria, que es Renol y que es el automóvil. Que, de la misma manera que en el año 2007 fue para todos nosotros un semáforo en rojo que nos advirtió que algo estaba pasando, hace tan solo tres años, en virtud de esos acuerdos, de esos pactos sociales, de esos planes industriales y del acuerdo de las instituciones, fue también el semáforo en verde que nos marcó que había una salida, que había una esperanza para esa crisis, con unos datos contumaces, hoy de trabajo y de empleo, de nuevos modelos, de prosperidad en Palencia, en Valladolid y toda la industria asociada que nos llenan de satisfacción. Y, finalmente, el hombre. Y el hombre desde sus orígenes, en clave, precisamente, del siglo XXI. El protagonismo, de nuevo, de las personas con aquel pionero que también queremos mucho y queremos recordar Emiliano Aguirre y los actuales codirectores que son maestros en la investigación, en la ciencia y en la divulgación y, como ha demostrado Eudald Carbonell, también en el exceso y en la generosidad. Los profesores Bermúdez de Castro, Arsuaga y Carbonell, que con su trabajo e impulso y el de todos los investigadores, cada año enriquecen, innovan, amplían e incluso cambian la interpretación de la evolución humana y nos afianzan como referentes mundiales en este ámbito. Y algo muy importante que yo conozco de primera mano en mi condición de burgalés, de nacencia y de ejercicio, la Fundación Atapuerca, que ha logrado tener detrás de sí, como nunca, la tensión, la voluntad, la ilusión, la aportación de toda una comunidad, de toda una ciudad y de toda una sociedad, convirtiendo un proyecto científico y social de excelencia también en una de nuestras mayores empresas colectivas. Creo que son motivos más que suficientes para festejar hoy, con el norte, estos 160 años, para darle las gracias y para desearle mucho éxito. Uno de los privilegios de ser mayor en este oficio es que tuve la oportunidad de compartir con muchos de vosotros el 150 cumpleaños del norte de Castilla. En aquel momento yo le expresé al norte, Alejandro, a sus responsables, queridos representantes de Vocento, querido director, a todos sus trabajadores, a todos sus periodistas, el orgullo de Castilla y León por ser la casa de un medio de comunicación que es algo más y que es también un templo del mejor castellano. Del Ives nos enseñó y dejó escrito en lo que sin duda alguna es nuestro mejor patrimonio, la lengua castellana, aquello que marca la esencia de Castilla, de lo local a lo universal. Nosotros en el siglo XXI no le vamos a poner puertas al campo y no vamos a construir un mundo de mayores fronteras. Lo que yo le deseo al norte es que ayude a proyectar los valores de esta tierra que amamos, en la que vivimos y en la que moriremos, que es Castilla y León, para que desde el cuidado de lo más próximo y de lo más local seamos siempre ejemplo de universalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!